Sí, señor presidente. ¿Quién era? El presidente. Debo enviar esa cápsula a China en cinco días. ¿Sola? Samsung, parece que junto con la melena se le fue la inteligencia. Debo enviar a este cretino a China con la cápsula. Pero no ve que así te como el caballo. Estás distraído. Yo creo que estás enamorado. Tienes razón. Me equivoqué. Ay, no, no. Si esta comida, comida. Tramposo. Sí, bueno, y no estoy enamorado. Pero mire, vieja, algo me está pasando. Primero el choque y ahora esto. ¿Qué es esto? Esto que le conté. Ah, la película. ¿Más qué película? Es verdad. Todo lo que le conté me pasó a mí. A mí me pasó. Ayer, en el hospital. Que si no me escapo bien, bien que me liquidan. Y esa torre estaba en el negro. Me equivoqué. No inventé esa historia para distraerme. Hoy tomaste demasiada caña. ¿Qué caña? Pero cualquier caña. Todas las marcas son iguales. Hacke al rey y mate. Eh, no puedo concentrarme. Así me va a quedar siempre. Ay, pero qué carácter. Siempre que perdés lo tirás todo. Jamás vas a poder jugar en un club. Pero usted no me comprende, mamá. Yo me despertaba tranquilamente en el hospital. Cuando, pla, pla, me doy vuelta y leo la pistola. ¿La pistola? Ay, pasen, pasen. No me dijiste que venían tus amigos. Siéntense. No. Siéntense. Les voy a servir algo. No se moleste, señora. Estamos festejando mi cumpleaños. Y venimos a buscar a su hijo. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Anda, anda. Así te distraes un poco. Lo necesitas. No vayas a tomar más caña, nene. No te enojes y perdés al ajedrez. Estos son los papeles que acompañaron el cajón. Desde este momento, este hombre es el nieto de un benemérito ciudadano chino, cuya última voluntad es ser enterrado en la tierra de sus mayores. O sea, Kuma Chin, en pleno corazón de China. Un submarino nuestro lo llevará hasta Hong Kong. ¿Kuma Chin? Ese es el pueblo desconocido que tanto tiene entregado a nuestro servicio de espionaje y al presidente. Qué viaje me perdí por este imbécil. Culpa suya, Sasso. Lo hubieran matado. Ahora no hay tiempo que perder. Cierra en el cajón. Mr. Mary, le da la última inyección. No tiene cara de chino. Se le voló, idiota. Hace mucho tiempo en la Argentina. En este país todo se mezcla. No es como el nuestro. Un ataúd para Hong Kong, ¿eh? Shut up, Sasso. Yo creo que usted está borracho. Mary, apúrese con esa inyección. No, que alguien me abra la puerta trasera. No, que alguien me abra la puerta trasera. No, que alguien me abra la puerta. Roy, ¿qué? A ver. ¡Ay! ¡Oh puta! ¡Qué caballero! ¿Qué dijo? Sorry, no entendí bien, señor. ¿Qué dijo, Miss Rudy? No sé, no entendí bien. No puedo repetirlo. Si no puede, que lo traduzca Miss Walker. Por lo visto en este país nadie entiende español. No puedo repetirlo. Muy bien, eso, levanten el cajón. Levanten más el cajón. Arriba, quizás no lo vayan a golpear. Nada a la vista, mi comandante. Peter, hay que respetar al muerto. Hay que darle de comer. Han pasado justo 20 horas de la última inyección. ¿Y si desiste? Cuidado con ese muerto, que vivo vale más de 20 millones de dólares. Hoy cualquier cosa cuesta un dinero. Oiga, oiga. Amigo, despierte. ¡Despierte, eh! Está dormido como un tronco. Las inyecciones. Echen un copo de agua fría. Ok. Y cuidado con el pecho de ese hombre. ¡Vamos, señor, no ven, girar! ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Los papás! ¡Los bomberos! ¡Los bomberos! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de usted? ¡Marciano! No, señor. Cumplo órdenes. Y desde el día de hoy voy a despertar cada 12 horas para darle de comer. Bueno, si usted me promete portarse bien, my friend, va a hacer lo que quiera en este submarino. ¿Qué? ¿Un submarino? ¿Este es un submarino? ¿Y por qué estoy acá? ¿Qué hice yo? Yo estoy entendido. Pero yo nunca hice mal a nadie. Está bien, alguna vez hable más del gobierno, pero si a todos los que hablaron mal lo van a meter en un submarino, no van a alcanzar ni siquiera los portaviones. Mire, señor, yo a usted no lo conozco, pero tiene la guarda más grande, que por creerse lo que va a andar mal. Seré curioso. ¿A dónde me llevan? A Hong Kong. Y no puedo decirle nada más. Pero por lo menos hay un explico. ¿A dónde? ¿A Hong Kong? ¿A Hong Kong? ¿Dónde queda eso? Yo no lo... Oiga, oiga, señor. No, no se vaya. Escúcheme, que yo le quiero explicar. Le quiero explicar que... No, no, no. Aquí debe haber una terrible equivocación. Seguramente. Yo no soy la persona que ustedes piensan. Yo soy Carlos Pumarela, señores. Yo tengo la vieja que a esta hora me debe estar... A esta hora, mi vieja, me debe estar esperando, seguramente, porque ella me hace los tallarines con pimienta. Porque la pimienta la... Pero ustedes, ¿qué van a tener pimienta? Te estoy hablando y me... Oiga, señor, oiga. Escúcheme. Mire, mire, señor, hágame el favor, ¿sabes? Yo soy Carlos Pumarela, cachito entre los íntimos. Soy el que hace el service para los pulmotores, señor. Yo no tengo enemigos. Yo... 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 Yo soy un desgraciado. Yo soy... Siempre me dicen lo mismo los amigos de todo en el barrio y me dicen que soy un desgraciado. Oígame, señor. Disculpe que lo moleste. No se chive, señor. Oye... Perdón, no lo había visto. Dígame. Usted que tiene esa barra intelectual, Dios libre y guardia, ¿usted cree que hay derecho? Yo nunca hice mal a nadie, señor. Pero si... Ni me casé siquiera. ¿Eh? Pero... Escuchame dejar el cuarco de San Juanito también. ¡Eso es un desgraciado! ¡Eso es un desgraciado! ¡Eso es un desgraciado! No te 데려 a lahmm! ¡Tως te ha fui controlado! ¡Hejú geri! ¡Gracias! Que la colombina te acompañe. ¡Gracias! Busco al hombre que contesta la pregunta que me angustia caminando por las calles de dolor y soledad ¿Quién será el más culpable? ¿La que pega por la vaga o el que paga por pegar? Cuatro letras crucifica estos cuerpos humillados al desprecio más brutal en la noche de este mundo y en el centro del insulto ella tiene que pegar Nadie pensó niña fue y en el arroyo la van a amar un llanto niño no escuchará nada valdrá La niña está crecida es florilla amarada sin piedad ni compasión ¡Ay! que la oga la oga la oga se ahoga la tibia rota flor y perdición busco al hombre que contesta la pregunta que me aterra la pregunta que por siempre la mujer salva callada ¿quién será el más culpable? ¿la que peca por la vaga o el que paga por pecar? Cuatro letras crucifica esos cuerpos humillados al desprecio más brutal en la noche de este mundo y en el centro del insulto ella tiene que pecar Nadie pensó niña fue y en el arroyo la van a ahogar llanto niño no escuchará nada valdrá la niña la niña está crecida es florilla amarada sin piedad ni compasión ¡Ay! que la ahogan la ahogan la ahogan la ahogan se ahoga la niña rota flor y perdición ¡Ay! 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 Buenos días honorable abogado aquí traje el visado de embajada suiza el permiso de embarque va a estar en quien juez después tengo esto un argentino Luis Tan viniendo de Chino cuya última voluntad fue ser enterrado en la tierra antepasado aquí está documento de estamento y demás papeles ¿en qué parte de China pidió ser enterado? ¡Pum! 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 ¡Ah! ¡Como aquí! ¡Como aquí! Vino su viuda no sé por qué solo si la viuda los hijos acompañan al muerto no es la aduana permite el paso de los cadáveres no sé voy a averiguar pero posiblemente han venido un puntito Y penasos tú, Juan, tú y yo, bien chay... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo que voy a hacer, comandante, voy a hablar claramente con este hombre y decirle la verdad. No lo hagas, señor, he hablado con él, y va a ser inútil. Casi nos hunde a todos durante la travesía. Sin embargo, yo veo en sus ojos esa mirada propia de los hombres libres. Y sus ojos me están diciendo que algo quiere. Comandante, conozco a los hombres. Hay que tener fe en el hombre. ¡Miren esa cara! No, comandante, es la cara de un hombre simple, de un hombre democrático... ...un hombre blanco. ¿Blanco es? ¡Misbarro, levántese! El citafón no es para descansar. ¡Serve esa expresión! ¡Déjese en ese gesto! Traductora, ¿qué dijo? Supongo que ahora podrá traducirlo, pues no es lo que siempre dice lo mismo. ¿Qué dice? Está hablando de su madre. ¿De la mía? ¡No, de mi mamá! Please, hazlo a levantar el cajón y ábralo. Vale. ¿Llegó algún mensaje del octágono? Solamente recibimos uno por la señorita Marlow. ¡Ahora, señora! ¡Sue, su, su, su! ¡Ahora, esa! ¡Este, no, no! ¡Este, este! ¿Qué me da ahora? ¿Qué? ¿Me quiero intoxicar ahora con esto? ¿Eh? ¿Por qué no se lo traga a usted este escuete de porquería? Mire, no parece, ¿eh? Parece que no, pero sí. Usted, mire, a usted lo tengo acá. Acá lo tengo. Por culpa suya. Los pantalones. Los pantalones. ¿Dónde está mi pantalón? Quiero, quiero... Los pantalones. Los pantalones. Venga, venga los pantalones. Disculpe, ¿eh? Muchas gracias. Pero mire que albón de garras me lo podrían ver planchar un poco. Se ve que la pinza no es de usted. ¿Qué pasa? Le clasuraron. Le clasuraron ahora. La pierna. Se conoce que hace mucho tiempo que no lo usa. Que no lo... Yo no sé por qué no habrán metido a tu hermana dentro del cajón. O todas tus hermanas juntas. Eso, porque a mí me tiembla la mano, me tiembla la mano. ¡Petizo! ¡Ya, shut up! ¿Qué, qué, qué? ¡Imbécil! ¿Qué, qué, 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 qué me quiso decir? Dígame, ¿usted es un hombre libre y eso no? Y eso sí, y eso sí, señor, sí. Soy un hombre libre. Y dígame, aquí, de gentleman a gentleman. Dígame, un hombre libre puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, puede. Puede, puede. ¿Qué, puede? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Y eso? ¿Qué es los zapatos? ¿Tiene los cordones sueltos? Los zapatos. Sí. Oh, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el jefe? Aquí está el jefe. Mañana podrá estar en China bajo el nombre del honorable Lin Tang. Fallecido en Argentina hace unos meses. ¿Alguien se enteró de esto? Pero por suerte nadie se enteró. Tengo buenas noticias. Desde ahora, él es la señora Chang. Con tu marido cruzarás mañana por la mañana a la frontera. Por fin. Nuestros agentes conseguirán tus papeles. Anoche, tú aquí, alto jefe de la empresa, amigo. Ellos están entregados por tu presencia en Hong Kong. Y nosotros hemos aprovechado los planes de ellos. Sabiduría china va a ser mucho mejor que toda la cabeza de Occidente. ¡Aprende está el jefe de la empresa! ¡Cuidado aquí! ¡Aprende está! ¡Aprende está! ¡Ok, vamos! ¡Cállate en el cajón ahí! ¿Quién los papeles? Sí, señor. ¿Puede poner una expresión más triste? Sí, sí. Ok. ¡A la frontera! ¡Vamos! ¡A la frontera! 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 ¡A la frontera, maestro! Acá está todo. La caneta con tu marido te pela. Plan jefe para ir al norte prepara papeles para humildes chinos. Plan salió perfecto. ¿Usted será mi marido? Tu marido está atrás, Lola. Jesús, María y José. Tu marido ha muerto. Después del entierro en Kumachín, un agente nuestro te mostrará este anillo. De él recibirás las próximas instrucciones. Adiós. Ha sido una felicidad inmensa conocerte. Que la jorondrina te acompañe. Gracias, maestro. Nunca lo olvidaré. No. En China, la viuda camina detrás del cajón. ¡Chú! ¡Chú! ¿Qué? ¡Chú! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu cala se ha iluminado de alegría como la cala de un caminante después de cruzar un río muy peligroso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos volviendo? Sí, estamos saliendo de China. Hubo un problema con los papeles y no se le pudo enterrar aquí. Por eso nos mandan de vuelta. Va, y por fin se terminarán todos los ríos. Caray, que están tirados estos chidos. ¿Usted qué sacó boleto de perro? Pero está usted en calzoncillo, ¿no le da vergüenza? Uy, disculpe señora o señorita, ¿verdad? Es que yo no sé también, me podían haber enterado de suerte. No vamos a Hong Kong. ¿No vamos a Hong Kong? ¿Y entonces dónde vamos? ¿A Guarigüeno? No estamos saliendo. Estamos entrando cada vez más en la China comunista. Comunista, comunista. Ahora cualquier cosa le dicen comunista. Rompe un vídeo y ya le dicen comunista. China comunista, dijo. Sí, y ahí al lado están los guardias. ¿De eso que tiene el bersalete? Uy, yo libre y guarde. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, mira, no hay que perder la calma. Empecemos por el principio, ¿eh? Que nadie nos oiga. Vení, vení. Vamos afuera. Lo único que faltaba. Un lancerro. Menos mal que no está el presidente ni el jefe de la Confidencial y Discretional of America. Sí, hay que ir para matarlo. Ahí está ese miserable. Shane, ¿usted tiene coraje todavía de presentarse en el octágono? ¿No tiene vergüenza? Señores, acaba de llegar. Y me extraña que me reciban de esta manera. El hombre está en China. Sí, pero mire cómo está. La hace llorar y la tiene abrazada. Usted bien sabe que no debió salir del cajón antes de llegar a Cometín. Este hombre parecerá un tonto. Pero tenga la seguridad que sabe por dónde camina. Va. Él nunca daría un paso en falso. No salga ni te mueva que me están observando. Yiga, con chata. Tengo que ir a la otra. Cuando terminemos plan pensamiento del gran Gao leyendo gran poema, dejaremos pasar gran tren. Que las golondrinas acompañen tu lectura. Tengo que ir a la otra. Cacho, cachito, despiértate. ¿Quién? Te lo has sufrido. Vete en el cajón. Ayúdame, por el amor de Dios. Anda, por ahí no. Ah, acá. Vete en el cajón. Estaba soñando con ese americano ridículo chiquitín que me mandó hasta aquí. ¡Dáme, saco! El día que lo agarre lo besa de cabeza. ¡Dáme, saco! ¡Dáme, saco! Señora Tang. Sí. Usted ha llegado al vecino. Enseguida me ando a buscarla. ¡Abrí cajón! ¡Abrí cajón, rápido! ¡Abrí cajón, rápido! ¿Sabe lo que estamos pensando? Que vos y yo solo dentro de este vagón somos como una pareja de recién casados en luna de miel. ¡Muerto! ¡Salí del cajón! ¿Qué muerto? ¡Salí del cajón, señor! Que ya me tienen medio podrido con tanta pistola acá. Este cojo... ¡Levanta el brazo! ¿Qué? ¡Levanta el brazo, muerto! ¡Tómalo! ¡Cuidado, cacho! ¡Cuidado! ¡No voy a estar despansado! ¡Vengan en el cajón, que ahí vienen! ¿Y con este qué hago? Por favor, no jueguen ahí, no hay detener el cajón. Yo voy a detenerlo. Señora Tang. ¿Me buscaban? Sí, señora. Por aquí. ¿Esto es Kumachín? Sí, señora. Aquí, pueblo pacífico de Kumachín. Por fin. ¡Qué emoción! ¿Y estos soldados? Esa es el zona militar. ¿Zona militar? Mi marido me contaba que aquí en Kumachín solo había piedra, mucha pobreza y algunos cuantos campesinos. Ahora ser distinto. Ahora vivir persona muy importante. ¡Sacuante, mágale! ¡No hay palma! ¡Agarra, maneja, cajón, chamigo! ¡Hombre grande, pesado! ¡Dejártela al lado, sin morero y haga fuerza! ¡Hombre grande, pesado! ¡Ya, amigo, y bajar ahí! Señora, están bajando su honorable marido. ¡Vamos! ¡Qué divina! ¡Agrigada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Señora, fue un gran placer conocernos. Nos quedaremos aquí para hacernos fuertes hasta que el avión venga a buscar. ¿Ok? ¡Ok! Yo no seré el conozco. Me quedo aquí para tener compañía. ¡Tú me vienes conmigo! ¡Al lado de tu mujer, que ese es tu sitio! ¿Me entiendes? ¡Ok! ¡Ok! Profesor, usted primero, después de las instrucciones, por un mundo libre. Adiós, hija mía. ¡Por Occidente! ¡Me pongo al vacío! ¡No! Ahora le toca a usted, señora. Sin miedo. ¡Adiós, Cacho! ¡Adiós, Cacho! Las manos sobre el palacaídas. ¡Decuéndelo! ¡Pobre España! ¡Oh, Cacho! Por la facha de Soret. ¡Pero vamos a loquice! ¡Y es por lo que abre! ¡No se abre, mamá! ¡El vento no es un barco! ¡No se abre, mamá! 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 En nombre de Occidente y de los Pueblos Libres, tengo el honor de conferir a usted la cruz de la salvación atómica, bienestar de los países capitalistas. Capital, a usted le corresponde el honor de condecorar a estos dos héroes que merecerían pertenecer a nuestra gloriosa CIA. Señora, voy a tener el gusto, digo el gusto, de concederle la cruz de la canción atómica en homenaje al talento explosivo de su rap. ¡Ay, me pinchó generalísimo! Excuse me. Y a usted, en nombre de mi gobierno, le concedo la cruz pelo atómica por sus insensatos servicios prestados a la causa de los hombres libres. ¡Ay!